...de la República Argentina, de la Independencia, de la República Argentina y creíamos firmemente que teníamos que estar. Primero que nada porque desde hace bastante tiempo con Alicia Pometi, con Gaciela y Mabel hemos tratado de organizar esta actividad. Creemos que salió bastante bien y porque realmente queremos hacer una reflexión pública. Ahora, pensamos institucionalmente, esto lo hemos manejado a través de perfiles del tango con mails y correspondencia interna, creemos que los libertadores de 1810 en adelante pueden sentirse realmente complacidos y contentos de que realmente se logró lo que perseguían. Hoy tenemos unas patries libres, soberanas, prósperas y creativas ante el mundo. Tan creativas que creamos los neoplatenses a la mayor expresión musical que tiene el planeta, por lo menos actualmente que es el tango. Algo que nos identifica en todo el mundo. Porque lo malo lo vamos a dejar de lado, pero lo que sí nos identifica positivamente al Río de la Plata es esta maravillosa conjunción de música, de letra, de un enorme baile, de sensualidad. Eso que nosotros llamamos tango es lo que no se identifica en el mundo. E identifica básicamente a dos patrias. La patria uruguaya y argentina, argentina y uruguaya, que compone un mismo marco sociocultural porque somos básicamente de la misma raíz. Gracias por estar y esperemos que disfruten esta propuesta que realmente la hacemos de corazón porque nos sentimos hermanos. Quiero saludar a Gatti que viene desde la zona norte de Buenos Aires, periodista de largas trayectorias, siempre nos está acompañando. En la esquina de Guadalupe Pugliese, en mi poemio, acá en el... Aparte nos decía que era un nacido, así que acá gracias por estar acá. Y quiero saludar emocionado a mi amigo y mi maestro Cacho Gauna. Cacho realmente es un luchador incansable en el canto. Es una familia de cangueros donde mire la cabeza a su compañera, a su esposa, a sus hijos, bailarines internacionales. Ha difundido a nuestra maravillosa música a todo el planeta. Es un luchador incansable en el canto. Y también vino de lejos, quien va a abrir, vamos a ver con Marta, Marta Malena. Marta Vélez, de la ciudad de Chuy, Dimitro, Fecunero, Brasil. Nos manda un abrazo a vosotros. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias a ti, Miguel. Feliz aniversario, hermanos argentinos. Gracias. 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 Gracias.